Señores, buenos días. Aquí estamos nosotros, iniciando formalmente esta semana de trabajo. Hoy es lunes, lunes 6 de enero, Día de Reyes. Estamos compartiendo con ustedes en vivo este espacio, en directo, con todas las informaciones de lo que ha estado pasando en las últimas horas aquí en la República Dominicana. Informaciones de todos los puntos de la geografía nacional. No se puede quedar la situación en el plano internacional, que es justo y necesario comentar a ustedes. Y para nosotros es un privilegio enorme, después de algunos días de estar ausentes, iniciar formalmente en el día de hoy esta jornada de trabajo. Ustedes de antemano conocen las diferentes vías. El que quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo. Tengo habilitado el 829-908-2991. Mucha gente me ha estado escribiendo a través de las redes sociales. Mi Osoti es el número telefónico. Pues a través de ese número, que es el número que tenemos habilitado para todas las cosas que tienen que ver con este espacio. 829-908-2991. Usted me llama por ahí, me deja su mensajito, lo que usted quiera, pero si se comunica de manera directa es mucho mejor todavía. Así que ya ustedes lo saben. Las redes sociales están habilitadas ya de manera permanente en pantalla, en Twitter y en Facebook. Estamos como Miosotis Grullón. En Instagram como grullón.miosotis. La cuenta oficial en YouTube Miosotis Grullón. Principalmente suscribirse. Recuerden suscribirse. Primero usted se suscribe. Me hace ese favor, porque ese es el seguimiento que nosotros le damos a la cuenta. En ese sentido, yo me siento súper, súper agradecida de toda la gente que le da seguimiento a este espacio, de todo el que se suscribe diariamente. Tenemos muchísima gente diariamente suscribiéndose a nuestra cuenta, dándole seguimiento. Ya tenemos un público de la gente que desde siempre me ha seguido en el plano internacional a través de los otros medios donde yo había estado anteriormente y ahora conectado con nosotros a través de las redes sociales. Para mí es un placer enorme. Me envían sus mensajes todos los días y yo estoy sumamente agradecida. Así que para ustedes, que yo sé que después verán este programa en diferido, nuestro agradecimiento por el seguimiento en todos los órdenes y para los mensajes, para todo el que participa aquí en este espacio diario 16. Quiero aprovechar con ustedes, porque usted sabe que este programa no se inicia de manera formal si no brindamos con ustedes. Quiero brindar por tanta gente buena, por tanta gente laboriosa, por tanta gente que hizo posible que se pudieran realizar todas las actividades de este programa en los diversos puntos de la geografía nacional. Esto hizo posible que yo me desconectara antes de tiempo del programa por el hecho de los múltiples compromisos que se asumieron para cumplir con mucha gente que lo necesita, con mucha gente que a veces se les olvida, mucha gente que existen. Y yo quiero agradecer a todo el que de una u otra forma siempre cada año está presente y nos ayuda a compartir con esa gente. Para nosotros es un placer enorme eso en todos los órdenes. A Demóstenes, a Rita, a Fior. Ay, yo no quiero que se me quede nadie. A Don Antonio. A nuestra querida gente de Lampa. Un grupo de gente que, óyeme, excepcional, hicieron posible que nosotros hubiésemos podido realizar esas actividades. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sin ustedes no hubiese sido posible realizarlas. No hubiese sido posible realizarlas. A la salud de toda esa gente buena, de toda esa gente laboriosa, de toda esa gente desprendida. Repito, sin ellos no hubiese podido realizar absolutamente nada. Así que agradecida de antemano como cada año que siempre están presentes para todo este tipo de cosas. Muchísimas gracias a todos ustedes. No les voy a decir lo del cliché de siempre, de lo bueno que está. Como que me he graduado ya, ya es un macum laude del chocolatito. Usted sabe que lo realizo yo. Entonces no se hace este programa si yo no llego con este chocolate. Miren, ya se ha hecho hasta famoso. La gente, mi osote y el chocolate. Hasta si voy a las casas me dicen, hay que preparar un chocolate. Ya ustedes saben. Ya la gente se identifica con lo del chocolate. A la salud de todos. Miren. Les voy a decir rápidamente unas cuantas cosas de aquí, de lo que traen hoy los diarios. Rapidito, pero tengo muchas cosas que compartir con ustedes en esta mañana. Los grandes retos del Poder Judicial. Como si se tratara de un alumno que no logra aprobar un examen difícil. La independencia de actuación de los jueces está como parte de la agenda y de los compromisos para realizar en este año 2020. Que uno no lo cree, pero ya estamos en el año 2020. Las tropas de Estados Unidos se enfrentan amenazas en el Medio Oriente. Una situación bastante difícil y complicada. Cada vez que un presidente de los Estados Unidos quiere reelección, pasa eso. Cada vez que un presidente de los Estados Unidos quiere reelección, pasa eso. Ahora pasa a segundo plano el juicio político contra Donald Trump. Ustedes ven que ya ahora el tema es. Las tropas de Estados Unidos enfrentan amenazas en Medio Oriente. A propósito de lo que pasó con los drones. Porque esa intención de los Estados Unidos hacia esa zona de Medio Oriente fue básicamente a través de drones. Y ustedes vieron la muerte de dos importantes personalidades ahí. Venezuela abre un nuevo sisma. Oigan esto. Dos presidentes para un mismo parlamento. Una situación bastante difícil y bastante complicada. Que por cierto, nosotros cerramos el año 2019 con una venezolana entre las estadísticas de los feminicidios. Lo grande del caso es que esos episodios se están dando normales en la República Dominicana. Y eso es común y corriente. Muchísima gente sabe. Muchísima gente sabe lo que se está dando en muchos barrios de la capital. Todo el mundo sabe la violencia. Cómo se genera lo que está pasando en ese orden. Mucha gente se hace de la vista gorda. No es verdad que esta venezolana fue de un momentito para otro que este hombre se tornó violento. Y era un agente de la Policía Nacional. La tenía prácticamente casi en cautiverio. Ella no podía salir ni nada. Nada más salir con él. Y mira lo que pasó. Y la mayoría de las muertes es así. Cerramos el año y abrimos el año de luto. De luto. De luto. Nosotros estamos de luto en la República Dominicana con relación a los feminicidios. Una situación alarmante. Alarmante. Cuando estábamos a dos. A dos. De enero. A dos. Ya teníamos cuatro. Contando una. Dominicana. Residente en los Estados Unidos. Y teníamos tres y una dominicana. De un matrimonio normal. Establecido. Con mucha gente. Y qué fue lo que pasó ahí. De sus familiares aquí en el país. Es decir que nosotros vamos mal. En el segundo. Prácticamente. En el primero. Porque el primero de enero no se cuenta. Hoy día. Día no laborable. El segundo día del año. Ya. Miren las estadísticas. Llevábamos tres en el país. Y una dominicana en el exterior. Es decir que esto. Y después de eso. Se agregó la número cuatro. Después del día dos. Se agregó la cuatro. Y estamos en los primeros días. De este mes de enero. Hoy estamos a seis de enero. Haceis. Día de los Santos Reyes. Haceis. Es decir que eso. De los feminicidios. No hemos dado pie con bola. Con relación a eso. Porque la fiebre. Yo cerré el año diciéndoselo a ustedes. La fiebre no está en la sábana. Entonces hay que educar. Esos niños que hagan por ahí. Dos años. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. La educación. La formación. En el hogar. Póngan los muchachitos suyos. Usted está mirando este programa. Deje la ñoñería. Y póngan los muchachitos suyos. Hacer los mismos oficios que una mujer hace. Que hay hombres que piensan que los oficios son para las mujeres. Todavía. En pleno siglo XXI. Hay hombres que piensan que los oficios son para las mujeres. Hay hombres que le dicen a otro. Cuando el otro coge un suape. Dice mira a esa mujercita. Con un suape en la mano. Parece que limpiar tiene sexo. O no. A mí no me mande a hacer eso. Que eso no me corresponde a mí. Cuando yo escucho a una persona diciendo. Eso no me corresponde a mí. Lo de califico. No califica. Porque en el mundo uno no viene para hacer cosas en específico. Uno no viene al mundo para hacer cosas en específico. En el mundo uno viene para buscársela. Con todo lo que le quiere a la mano. Usted tiene que levantar una taza. Usted levanta una taza. Usted tiene que levantar un suape. Usted levanta un suape. ¿Por qué el trabajo dignifica? A nadie denigra el trabajo. Ay, a mí yo no hago eso. Por eso no me corresponde a mí. Eso es terrible en un ser humano. Pues se descalifica por sí propio. Entonces, aquí hay un sinnúmero de cosas. Miren. Voy a decir una frase. Yo venía todo el camino hasta pensándolo y gozando yo misma sola con eso. Porque yo, cuando entramos al 2019, yo dije en este programa que tenía el temor que todo lo que yo había repetido en el 2018, lo repitiera en el 2019. Ahora, como estamos iniciando formalmente este primer programa de este mes de enero, mi temor es que todo lo que repetí en el 2019 tenga que volverlo a repetir ahora. Ahora, yo no creo que yo voy a tener eso encima de nuevo. Yo no lo creo. Pero como uno nunca sabe, esperemos Jesucristo que no sea así. Esperemos Jesucristo que no sea así. Espero no tener que repetir nada doble ya, más de lo que he hablado. Espero en Dios. Hay cosas que uno, cuando ve, por ejemplo, esas estadísticas, incluyendo ya extranjeras que vinieron a la República Dominicana. Mira, esa venezolana vino con su hermano, dos personas. Él estuvo pidiendo ayuda. Yo siempre he dicho que la cosa aquí en este país es insólita. Después yo vi por muchos medios de comunicación, desde donde yo estaba, estaban pidiendo y solicitando que ayuda para que las autoridades dominicanas ayudaran a llevar el cadáver a Venezuela. A mí me parece de antemano que hay cosas que para una autoridad no hay que pedírselas. Porque se supone que cuando pasa un hecho de esa naturaleza, usted tiene que tener los datos de esa persona y saber que esa persona está aquí en el país solamente con un hermano. Y eso solamente por solidaridad. Eso no hay que pedírselo. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que priven graciosa. Y para sentirse de que, ay, que me están solicitando, me están solicitando ayuda y yo me creo el matatán, pues yo dirijo esa entidad que aquí hay muchísima gente que piensa que estar nombrado en una entidad, eso es suyo. Y desde que lo quitan, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas al juidero. Pues nada más son gente porque están frente a una entidad. El día que lo quitan, el juidero, insólito, increíble, increíble, increíble. Entonces, de esa gente que priva en graciosa frente a las instituciones, ellos estaban esperando que le pidieran desde los diferentes medios de comunicación que ayudaran a ese par de hermanos. Que en ese sentido sería un solo porque ya ella, lamentablemente, murió de esa manera. Y a mí me dio como un dolor, como interno, porque me cuesta creer que haya tantos seres humanos ingratos que para hacer algo hay que pedírselo como si no supieran lo que le corresponde. Y para mí eso me da mucha lástima. Por eso se llama miseria humana. Usted sabe lo que le corresponde, no hay que pedírselo porque usted sabe lo que le corresponde. Entonces usted forma parte de lo que es miseria humana. Algo que no, ni frío, ni calor. Está o no está. Pasa desapercibido. Y entonces. Entonces, este tipo de cosas a mí realmente como que me tocó grandemente. Repito, yo espero muchas cosas no tener que volverlas a repetir. Porque para mí, que terminé el año con sumamente agotada, sumamente agotada, como que me gustaría no tener ya ese nivel de agotamiento, de tener que repetir los mismos temas, y esto, y que lo otro, y que yo qué. Otra de las informaciones, agentes de la policía matan dos jóvenes esposados en la Romana. Obispos piden enviar a niños a las escuelas en el día de mañana. Ustedes saben que por el feriado de hoy, que estamos hoy un día feriado, y al ser un fin de semana bastante largo, mucha gente lo ha utilizado para moverse en toda la geografía nacional y esos puntos. Entonces mañana, escuchen uno de los males de este país. Para que sepan que lo estoy diciendo hoy en este primer programa. Obispos piden enviar a niños a las escuelas este martes. ¿Ustedes creen que se puede llamar a un lugar que se repete, que haya que pedirle a los papás que manden los niños para la escuela? A mí me gustaría como que los obispos ni muchos sectores llamen para que vayan para las escuelas. A mí me gustaría eso. Para ver dónde llegan muchos papás bandidos y sinvergüenzas. Porque parte de lo que nosotros tenemos de los males como sociedad es eso. Ay, porque el papá se quiso oír de fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes, pero él no regresa hoy porque él no quiere regresar hoy. Entonces, se regresa mañana entonces los muchachos no los mandan para la escuela o el que se quedó en su casa porque no tenía presupuesto y dije, ay, el primer día nunca dan clase. Yo crecí escuchando esa frase. Ay, no manden los muchachos para la escuela hoy que el primer día nunca dan clase, pero si usted no va y el otro piensa lo mismo y el otro lo mismo, no va a ir nadie. Piénselo y yo pienso así y viene el otro papá y piensa lo mismo y el otro y el otro y el otro por eso es que en las escuelas van ay, ¿y dónde están? No vinieron los muchachos todo el mundo pensó igual. Ay, el primer día no dan clase ¿y cómo van a dar clase? Si usted no, usted como un bandido no mandó a su muchacho para la escuela entonces nosotros tenemos una inversión enorme el 4% nada más bonito puesto el 4% del producto interno bruto para la educación más nada y en la práctica ustedes ven lo que pasa nosotros cerramos el año con con las pruebas con el informe PISA ¿ustedes se acuerdan? con el informe de PISA mire yo espero que este sea que este sea un año que nos traiga cosas porque cerramos con los feminicidios abrimos con los mismos y y y como que mire ahora los obispos llamando para que los papás manden a los muchachos para la escuela ay nosotros nosotros vamos a ver cómo recomponemos este asunto vamos a ver cómo recomponemos este asunto hay que le tengo unos comentarios por ahí de César el abusador otra de las informaciones dice Guaidó Guaidó es ser elegido como presidente del parlamento en una sesión paralela por eso es que de lo que le dije anteriormente de Venezuela abre un nuevo sisma dos presidentes para un mismo parlamento una situación bastante complicada y bastante difícil en ese orden gobierno y alcaldía podrán inaugurar obras solo hasta este martes es decir solo hasta el día de mañana habría que ver si eso se cumple o no aquí no respetan nada y hay mucha gente que está en campaña dice que porque hay almas que salvar pero para salvar los bolsillos mire yo tengo años diciéndole a ustedes cómo es que se mueve el asunto ya de la política para que no vayan a estar pensando que fulano que va a trabajar que en favor mío que yo que todo eso es embute a ellos no les gusta que yo se lo diga aquí a través de este programa pero como a mí me importa porque yo no yo no vivo de esto para que usted se deje de ser el sueco y sepa que aquí nadie y que los ideales del profesor Bosch ustedes saben dónde está Bosch ustedes saben dónde está José Francisco Peña Gómez vean yo no se lo tengo que decir porque ustedes saben dónde está los ideales que si yo creo que esto que lo otro ustedes saben dónde están esos ideales ustedes lo saben bien yo no tengo que venir aquí ahora iniciando el 2020 a venir a refrescar eso pregúntele a cualquier candidato que vaya a su barrio hábleme de lo que usted va a hacer contra esto miren ustedes saben que cada año cuando inicia dicen el año de la competitividad y el fortalecimiento de la que si yo que cosa le digo para qué debió haber sido este para lo de la lucha para la situación de los feminicidios en la República Dominicana ese ese debió haber sido dedicado a eso y no se dieron cuenta no se dieron cuenta las autoridades nuestras que una de las principales dificultades que hay en el país es esa lo de los feminicidios y entonces si usted no se da cuenta del propio del problema que usted tiene en su mano y entonces magistrado usted no se ha dado cuenta se erró y abrió con el principal problema del país que va a la par con lo de la seguridad ciudadana y se lo dedican a otra cosa que tiene su importancia pero el principal problema es este usted debió enviar un mensaje ese debió haber sido el primer mensaje del año entonces es por eso abrimos y que no le quepa a nadie la menor duda pues no me voy a sentar aquí a decir ay que yo creo que patate porque eso es embuste y el que se lo diga le va a decir mentiras aquí abrimos y cerramos y vamos a cerrar el 2020 con una situación difícil en eso porque los que dirigen no se han dado cuenta del problema porque si no no hubiesen tomado la decisión el año que yo creo para otra cosa los feminicidios y la seguridad deja eso ahí y no pasa nada para que se sepa otra de las informaciones que es justo y necesario Estados Unidos envía 3.500 soldados a Medio Oriente esa situación continúa bastante difícil y complicada tres estadounidenses mueren en ataque contra esa base que ustedes saben que esa fue la información de último minuto miren que le voy a vamos a ver si 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 el yo tengo la computadora prácticamente descargada pero vamos a ver si si nos permite hacer algo es una situación sumamente difícil y complicada que hay ahí y uno lo que espera de antemano que eso pueda solucionarse miren por la importancia que reviste le vamos a buscar la información para darle esos datos a ustedes oigan oigan esto oigan esto vamos a esperar que esto vaya cargando nosotros tenemos bien el audio del internet pregúntame a los muchachos todavía tengo esto cargando todavía ok aquí me dice que si vamos a ver en lo que esto me carga le voy a ir compartiendo algunos otros datos la fuerza del pueblo realiza su primer congreso extraordinario ratifica poderes a leonel fernández luis abinader afirma que el prm ganaría hoy en el 65% de los municipios recuerden que toda la lucha ahora es para las municipales en febrero que están al doblar de la esquina las municipales todos los partidos políticos tienen su vista tienen su vista puesta sobre la base de las municipales miren lo que arroje las municipales en febrero ahora el mes que viene es un reflejo o será un reflejo de lo que podría pasar aquí en las presidenciales en mayo lo que logre los partidos políticos en este proceso dará como una especie como de es como cuando usted está en un camino y está oscuro todavía totalmente oscuro entonces cuando usted vea esa lucecita que brilla en el camino usted lo vea del lado izquierdo o del lado derecho o lo vea en el centro le indicará el camino para que me entienda mucho mejor lo que yo quiero decirle para que usted sepa por eso ayer estaba yo viendo unos datos que publicó a través de las redes sociales Oceramón Peralta y él decía esta es otra de las provincias donde nosotros tenemos un buen posicionamiento decía él ahora todos los partidos están trabajando sobre esa base como este proceso que estamos viviendo es tan difícil y tan complejo vamos a ver lo que va a pasar en ese sentido vamos a verlo vámonos al corte y regresamos de inmediato con más hoy tenemos muchas informaciones que compartir con todos ustedes no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan